Buenas tardes, hoy voy a poner a prueba el bilingüismo también del otro lado. Señor Dean Shower, Director y Presidente de Confluent Medical Technologies, Doug Hutchinson, Director Comercial, Estimados David Johnson, Vicepresidente Senior Operaciones de Estados Unidos de América y Costa Rica. Señor Humberto Soto, Alcalde de la Municipalidad de Alajuela, Honorables Representantes de la Embajada de Estados Unidos de América, Señor Jorge Sequeira Picado, Director General de Cinde, amigos. Quisiera comenzar hoy las palabras con una pregunta que les podrá parecer un poco extraña. ¿Cuánto espacio se necesita para soñar? Hoy podríamos decir que los sueños caben perfectamente en 6.000 metros cuadrados. Cada vez que una empresa crece, cada metro que se le agrega a una infraestructura, a un plantel, a una fábrica, es agregarle espacio al sitio donde la gente puede soñar y proyectarse hacia un futuro mejor. Los 500 puestos de trabajo que se espera que esta ampliación genere durante los próximos 5 años representan más que números en una planilla, representan más que cuartos limpios y catéteres producidos a gran escala. Así es, estas nuevas instalaciones de poco más de 6.000 metros cuadrados albergarán los sueños, los planes, la prosperidad de 500 familias costarricenses que se sumarán a las que ya Confluent durante los últimos 12 años ha dado la oportunidad de un trabajo digno y bien remunerado. Gracias, Confluent, por confiar en nuestro país para sus inversiones, por creer sobre todo en nuestra gente y su capacidad para el trabajo, el desarrollo tecnológico y la innovación. Esta ocasión que nos reúne es también el símbolo de la Costa Rica que queremos para todos y todas. Así como el nitinol material de muchos de los componentes que ustedes fabrican posee una alta resistencia y la propiedad de volver a su forma original después de recibir fuerzas externas, el empuje, la creatividad y la resiliencia de empresas privadas como Confluent le dan a este país la fortaleza, la capacidad de crear oportunidades y de adaptarse para transitar con seguridad y liderazgo por el exigente y competitivo mundo en el que vivimos. La pujanza de la industria de implementos médicos ha sido clave en nuestra economía. Para el primer trimestre de este año, los equipos de precisión y médicos representaron el 34% de nuestras exportaciones. Ustedes no son solo una empresa transnacional, son amigos, son aliados de este país de gente buena, gente que con su esfuerzo, con su determinación, demuestra cada día que merece la tranquilidad de vivir en un país que les brinda oportunidades. Son aliados en el nobre propósito que nos hemos trazado, de construir una mejor Costa Rica, con personas preparadas para asumir los retos de un mercado cada vez más exigente, con empresarios que aprovechan los encadenamientos productivos que iniciativas como estas producen, con hijos a los que podamos heredarles una patria mejor que la actual. Definitivamente, en 6.000 metros cuadrados se pueden construir una infinidad de sueños. Sigamos trabajando para que con esta apertura sea solo el inicio de operaciones aún mayores, para que no solo en esta nueva planta, sino también en los 51.100 kilómetros cuadrados de este país que todos amamos, juntos sigamos construyendo sueños y un mejor futuro. Muchas gracias. Gracias.